¿Qué tal amigos y amigas? Gracias por acompañarnos a este resumen informativo del periódico La Noticia, el periódico en español con mayor credibilidad y que prefieren las familias latinas de las Carolinas. Comenzamos con esta información. El latino gana juicio contra un empleador que lo golpeó. Se trata de Carlos Jiménez Campos, quien trabajaba para una compañía de jardinería en Lancaster, Carolina del Sur, y fue agredido por su empleador, un americano dueño de la compañía, quien lo golpeó con una pala de metal, hiriéndole gravemente el brazo. Se inició un juicio y más de dos años después de pruebas, testigos y una gran cantidad de trámites, un jurado de la localidad le dio el juicio favorable al inmigrante. Sin embargo, de los 45 mil dólares que se plantearon originalmente en la demanda, la víctima apenas recibirá 5 mil dólares, con los cuales tendrá que pagar gastos como el de su abogado. Carlos Jiménez Campos asegura que eso se trata de una injusticia, porque a pesar de que ganó el juicio, la sanción contra su abogado fue apenas una mínima multa. Seguimos con más información. Un proyecto busca autorización de padres para que se pueda hacer castigo corporal en las escuelas. Es una propuesta de ley de Carolina del Norte que propone que los padres autoricen por escrito a las escuelas que se pueda utilizar los castigos físicos como una forma de disciplina. Este estado, Carolina del Norte, es uno de los 19 estados del país que aún cuentan con una legislación de esta naturaleza. Aunque no se utiliza este tipo de castigos en todos los sistemas escolares, aún es empleado en ciertos condados rurales. Finalmente, el 10% de los naturalizados americanos en el 2010 nació en México. De los casi 600.000 residentes permanentes que juramentaron como ciudadanos estadounidenses en el 2010, 10% son originarios de México. El siguiente país con residentes que también tuvo una gran cantidad de naturalizados fue Colombia, seguido por República Dominicana y Cuba. Estas y otras informaciones usted las puede encontrar en nuestra página de internet, www.lanoticia.com También nos puede seguir a través de nuestro sitio de Facebook, facebook.com slash lanoticiafb Y si quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través del teléfono 704-568-6966, la extensión 117, o nos puede escribir a nuestro correo electrónico, editor arroba lanoticia.com Nos vemos la próxima semana.